¿Qué es la ley de Petro? Y digamos con mucho dirigismo, habrá elecciones, entran en crisis, la ciudad está en crisis hace 12 años en realidad, hace 12 años la ciudad no toma decisiones relevantes y en esta ocasión se tomaron decisiones equivocadas. Lo que es interesante es lo que puede pasar después, por supuesto que Petro va a demandar estando afuera, no es seguro ni que gane ni que pierda la demanda, porque claro, si lo destituyes con una habilidad gigantesca de 15 años, lo saca el panorama político. Pero Petro ya está haciendo campaña para la presidencia, ya se nota en los carteles que son dirigidos a los colombianos. Colombianos, nosotros recibimos aquí a los desplazados colombianos tal cosa. Luego, el resultado final de esto que puede ser que una corte termine tumbando la decisión del procurador, me parece es que Petro queda como una figura política muy relevante, castigada por el sistema. En un espacio de polarización como el que se está armando en Colombia, no sabe que resulte de eso. El alcalde que siga electo es como cosa curiosa porque hay que elegir alcalde, tiene que continuar con el plan de desarrollo vigente, es para terminar el periodo del plan de desarrollo vigente. No hay mucho gobierno tampoco, entre otras cosas se ha vuelto muy difícil gobernar, los órganos de control lo hacen imposible, el control del consejo lo hace imposible, se ha vuelto muy difícil gobernar. Entonces la ciudad va lentamente sin tomar decisiones y tomando decisiones con mucha dificultad para ser implementadas. A mí no me gusta nada de eso, nada de eso, creo que el procurador está abusando, inclusive a pesar de que finalmente se va reconociendo que hubo problemas que son de índole de fiscalía. En el caso de Samuel Moreno, las razones por las cuales las destituyó son inaceptables, son inaceptables, pero se convierte en una persona que no corre ningún riesgo, él destituye y no pasa nada porque ¿qué arriesga al que destituye? Se comporta como una corte suprema, por encima de la corte suprema no hay Dios porque Dios no existe, digamos, no hay nadie, entonces toma decisiones, está gobernando la corte suprema. La última decisión fue un escándalo, bueno, lo mismo pasa con el procurador, él se convirtió en la corte suprema, él. Gracias. 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 Gracias por ver el video.